¿Qué es la mujer de la montaña? Se van agandallando los terrenos hasta llegar prácticamente al río. Es ilegal, es ilegal, debe quedar libre el río, las partes aledañas y el derecho de servidumbre de paso. Pero esta mujer, no me lo había comentado Emma, Isabel Robles, va con un hijo armado y se pone a cobrarle a los que aman la montaña y caminan en ella. Ya particularmente va el fin de semana que más gente viene, pero hay gente que todos los días va a caminar, a correr, a recorrer la montaña y la mujer se pone ahí, que es dueña. Ya puso un montón de piedras. Antes estaba otro tipo que ya no va la pena comentar, muy abusivo, pero esta es todavía más madrugadora y más abusiva y más arbitraria, porque está ahí con el hijo armado poniendo en peligro. Lo está asaltando, hombre, para decirlo claro, que soy dueña, pues que dé los recibos, ¿verdad?, con el pago de impuestos correspondiente por el cobro de su totalmente arbitraria. No tiene ningún derecho a cobrar nada, bien comunales, no ha hecho nada, ni el alcalde que no sirpa nada, de movimiento desahuciada, por cierto. Ese alcalde que ha estado protegiendo a un par de policías, uno estatal y otro municipal, que agredieron a Emiliano y a María hace ya varios meses, por lo menos tres, ¿no? O más, quizás. Una cosa gravísima, gravísima. Emiliano salía de trabajar, son muy trabajadores, iba solo en la madrugada y se le fueron encima, lo golpearon, lo hicieron canallada y media. Lo dejaron, lo torturaron, efectivamente, lo maltrataron. Cuando llegó a los separos, el médico que está ahí lo reconoció y ayudó. Y nada más le cobraron mil pesos, nada más. Después de haberlo matado, le cobraron mil pesos. A los dos los detuvieron, porque María llegó ahí al rescate, se subió a la patrulla y luego la presentaron también, como si la hubieran detenido. No tienen vergüenza. Y le cobraron, aparte. Metió la denuncia, pero la fiscalía se ha estado haciendo que la Virgen la hablan. En fin, que tampoco me hicieron mayor caso de dónde tenían que ir. Y se han estado haciendo pendejos. En fin, pero ¿por qué comenté todo eso? Ah, por Isabel Robles, que se pone a cobrar ahí. Ah, ¿qué tal? Cobra el ingreso a la montaña. Mira nada más. Me puse muy triste porque no ha llovido, como otras veces. Les decía entonces, hay, bueno, esta mujer, Isabel Robles, se pasa. Cobrando. A ver si bienes comunales y el alcalde mandan ahí a revisar qué está pasando. Porque es robo. Está robando. Está con su hijo armado y pague por pasar. Es un robo. Si dice que tiene problemas económicos, igual hasta la ayudamos. Pero eso de que te robe por pasar, se dice dueña, pues no es dueña de nada. Pero además nadie puede ser dueño de la ribera del río y del camino. Aunque hubieses comprado otros terrenos, estás obligado a dejar paso. Entonces, no, hay gente muy pasada. Pues es el caso de Isabel Robles. Están esperando. Tranquilo, 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 tranquilo. No quiero comentar sobre el proceso, pero Marcelo está violentando, violentando, declarando públicamente sobre el proceso, haciendo presión, delicado el asunto, delicado. Yo tengo la impresión que él quiere que se descare el proceso. No está pensando ganar, está pensando deslegitimar el proceso. Entonces, me parece lamentable porque sería relajarse. Y que ya ni yo, que fui el que más dificultades sigo teniendo. Sobre todo por falta de recursos económicos. Ya han jugado mucho, pero hay cosas. O sea, eso de traer a la de lunes a 300 personas de todo el país. No voy a decir más de cómo estuvo el asunto, pero mal, digamos, ¿no? Parece que los dos más desesperados, los que han demostrado desesperación durante los recorridos, siguen, siguen jugando sucio, mal. Yo creo que Mario Elgado y Alfonso Durazo deberían salir a declarar, a decir, eh, compañeros, pónganse en orden, porque, pues, es incorrecto. No, a mí no me pueden descalificar porque es Marcelo el que salió a decir que había muchas irregularidades y que gracias a sus dos representantes tenemos derecho a uno y él habla de dos representantes. Se subió un video con comentarios de ambas. Pues él es el que está violentando. Yo no he hecho más que reaccionar a sus comentarios. Reitero, Mario Elgado y Durazo deberían llamarlo al orden. Este, delicado. El asunto yo tranquilazo. El chantaje de Norma Piña, chantaje de la Corte del Poder Judicial, de la cabeza del Poder Judicial, que dice que si no le damos, ahora sí que si no le damos lo que pide la elección no sale. Una cosa gravísima, gravísima. Está pidiendo 4% de incremento, pero más a menos. Con que no habrá justicia, no hay. Aunque les demos el 100% más, son unos corruptazos. El señor presidente de Norma Piña, desde ayer, sus declaraciones. El compañero presidente hoy comentaba en la mañanera. Él no lo dijo. Nos reunimos con él siendo presidente electo. Y yo recuerdo perfecto. Buena memoria. Recuerdo perfecto que nos dijo, Yo cambiaría todo el Poder Judicial. Pero me voy a tener a proponer los cuatro ministros de la Corte que me corresponden. Traicionaron. Dos rapidito enseñaron. El Corte uno era de esperanza, cercano a Romo. No estoy criticando a Romo, sino... Esto es muy grave. Muy grave. Bueno, está no solo el problema de los sueldos. El problema, todo el presupuesto. Todo el presupuesto. Porque no solo son los sueldos. 90% de sueldos y prestaciones. Es un escándalo. Es un escándalo. La COP 600 mil. Los angelitos no suburban blindadas. Tienen todos los vuelos en business. No pasan por los filtros de seguridad. Es larguísima la lista de privilegios que esta gente tiene. Los 11 ministros de la Corte. Lamentable los dos que traicionaron. Una mujer y un hombre. Debió haber propuesto a Jaime Cárdenas. Hombre, Jaime Cárdenas es un hombre independiente de criterio, pero siempre patriota. Y estos salieron centaveros. Entonces, está cabrón. Está cabrón. La verdad es que han sido miserables. No tienen ningún compromiso con el movimiento, con la justicia. Y lo que han hecho plegarse a toda la ofensiva desde la derecha del poder conservador, como le dice el compañero presidente, es gravísimo. Es gravísimo la amenaza de que no salen las elecciones y no les damos el dinero. Es un chantaje. Y reitero que el INE diga, pues esto es lo que necesitamos los responsables del proceso. Y el Tribunal Electoral al igual nos tienen. Ahora la Corte saca comercial en lo que dar bien con la gente. Sí, pues quienes creen, hombre. Acaban de, con uno de los exgobernados de Quintana Roo, acaban de atargarle un amparo o alguna cosa así. A Borges creo que es. Es un escándalo. Es un escándalo. Lo que el poder judicial, no hay justicia en México, está totalmente corrompido. Es un reducto del poder conservador. Es un asco. Es un asco el asunto, este, mal, mal, mal. La señora Piña además se le refleja el alma en la cara. Es una propuesta del usurpador Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Ojosa cuando se robó la presidencia. Fíjense qué paradojas. Este, por un lado, que fue presidente, que acaba de salir de la corte, que fue al concierto de esta mujer que, que a mí ni me gusta su música. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Swift, Peir, ya no. Y no sé qué ha pasado ahorita. Ya no alcancé a checar si ya bajaron a Beatriz Paredes, pero la presión sobre ella está a todo lo que da. Acaba de anunciar el Frente Guango de Derecha que la encuesta favorece a Xochitl Galvez. A ver, ¿para qué haces una encuesta si vas a hacer una elección por voto universal, secreto y directo? No tiene sentido la encuesta. ¿Por qué presionar a Ana Declinar si Xochitl Galvez está tan fuerte y va a ganar? No tiene sentido que todos declinen y le abran el camino. De nosotros dicen que es un proceso de simulación y los seis nos mantenemos en la búsqueda de la coordinación. Y de ellos dicen que es un proceso democrático y, en realidad, copiaron el proceso. Entraron después que nosotros, después de impugnar el nuestro y todo lo que dijeron del nuestro lo aplican en el suyo. Los medios dicen claramente que Xochitl Galvez es aspirante a la presidencia de la República. Están tranquilos, todo el mundo, el INE, todo el mundo. Acá no puedes decir ojitos lindos porque te cae. Pero la derecha, haciendo campaña, validó que la señora Galvez no pidiera licencia. Es tan desvergonzada que sigue de senadora, cobrando. Se va a presentar el primero a la sesión de Congreso General. Quiero ver qué dice Lili Tellez que el año pasado dijo que le iban a poner la banda presidencial ahí, que afuera iba a estar protestando Claudia y el compañero presidente López Obrador. Quiero ver qué dice ahora. La vi, que todo el mundo le aplaudía a Xochitl y ella con los brazos abajo. Una posición digna, hay que reconocerle. Pero la usaron. Roma paga, pero desprecia a los traidores. Una fera de dejarla. Y luego fueron, bueno, a de la Madrid, que es un inútil, insisto, lo sacaron a la gacha. Sin decir a Guavá. Al cretinazo de Silvano Aureoles, que estaba furibundo pidiendo el PRD que se enlaten y caso le hicieron. Los del PRD se fueron rapidito a poner de tapetes de Xochitl. Xochitl demuestra un aburrimiento absoluto en la sesión del PRD. El almamía de Mancera, declarando su conformidad justificada, por cierto. A un lado los hicieron, ni de boleros los queremos. Y le aplicaron. Hicieron manita de cochi. Manita de cochi. Y este, mira, y a Beatriz la traen, pero con una presión enorme, enorme. Resistirá, como ella misma dice, pues si me retiro le damos la razón a López Obrador. Y toda la presión paralela que traen sobre el movimiento ciudadano, sobre el movimiento desahuciado, está complicadísimo ahí en el Frente Huango. Porque es una simulación. Ahí ya decidieron hacer Xochitl, punto. Y no puede, ni en la interna. Y dicen que es un gran fenómeno político y que nos va a complicar. Yo reitero mi respeto como ser humano a Xochitl y a Beatriz Paredes. Mi repudio a lo que representan como políticas. El robo, la corrupción, los negocios, el cobijo del poder, el remate del patrimonio nacional, el empobrecimiento del pueblo, el desmantelamiento de los derechos surgidos de la revolución, de los derechos sociales, la entrega al capital extranjero, del petróleo y del mercado de energía eléctrica. Esto que está pasando que preocupa mucho, que el cambio climático, es la destrucción del capital a la naturaleza. Son los procesos de producción que tienen detrás del proceso de acumulación en unas cuantas manos y que son suicidas, que no le importa contaminar la tierra, el agua, el aire, talar los bosques. El legado de Luna, deberían leerlo. Es muy creyente la mujer, por cierto. Muy creyente. Julia Butterfly Hill. Exacto. Julia Butterfly Hill. Es buenísimo. Buenísimo. Deberían leerlo. La mujer lo escribe muy joven. No tiene una formación marxista. No es anticapitalista. Y desnuda el funcionamiento del capital en la defensa de ese árbol de Luna. Es, pero, brutalmente contundente. Es, brutalmente contundente. Deberían leerlo. El legado de Luna. Yo ya no, lo quisimos publicar en el Consejo Editorial, pero la editorial que tiene los derechos es muy complicada, muy complicada. Y ya no hubo manera. Entonces, volviendo al tema de eso, se le atravesaba Kenia López-Rabadán, los propios del PRI, y ahora el fenómeno. No te dura, en un debate, nada. Nada. Sí, el proyecto de los cambios. Los autos eléctricos que están, o sea, toman las piezas, se hacen con petróleo. Además de la explotación brutal que han documentado de los niños en África para uno de los minerales que se requiere para las baterías. Que no es el litio, por cierto. Yo el otro día dije, sin equipo, pues claro que tengo un equipo, pero es un equipo de mi corazón. O sea, es Emma, mi compañera de vida, Mónica, mi hermana, que es una generala extraordinaria. Aura, que es muy cuadrazo ya, a pesar de su juventud. Tamara, que tiene que estar atendiendo su carrera, pero que se da sus escapadas. Adriana Sánchez, sí. Tengo unos cuadrazos que tengo. Me ayuda mi familia, me ayuda mi hermano Manuel, el Uyuki, el Ricardo, que están bien, ahí buenísimos. Me ayuda mi hermano Raúl. Mi nuera se ha metido ahí de repente, cuando vamos a Ecatepec, Gabriela. Son de primera. Pero así el núcleo, el núcleo que están permanentemente, Manuel, Ricardo, Adriana, y sin sueldo, Ema, Mónica, Aura y Tamar. Y es una equipazo. Hombre, si estuviera María Fernanda Campa Oranga, ya nos hubieran hecho los mandados. Con ese nombre, otra generala extraordinaria. Y no estoy obviando a nadie, no va a ser. Carlos se rifó, Carlos Mora se rifó. Ya dije, Carlos Mora se rifó, cabrón, ahora que tenemos que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros, resultó una fiera en la carretera, en el sentido positivo. Muy bien. Es despistado como el demonio, pero en cuanto a la tarea. No, bueno, y aparte, no, Jaime Humberto es de mi equipo. Jaime Humberto Pérez Bernabe, mi hermanito, el único diputado federal de Morena que se metió. No, no, no. Mis compañeros del PT se pueden poner celosos, pero Jaime Humberto, bueno, Rosendo Marín, ya ves, o sea, yo vi a Rosendo Marín, Horacio Flores, que hay claves en la talla, no la chingo, por estar pensando en los que no cobran. Bueno, Horacio tampoco cobra. Rosendo, la verdad es que poquito lo apoyamos y Horacio, ni poquito. Además es la otra, sin lana, sin pago, la inmensa mayoría. Cuadros muy, muy, Rosendo, pues ha sido diputado federal, senador, cuadros muy, muy, Rosendo Marín. Y Horacio Flores, lo conozco en mucho tiempo, nos unía además la amistad con Raúl Álvarez Bargarín, con Fernanda, es un hermanito. Cuadrazo, cuadrazo que ha estado también ahí metido muy bien. Estoy muy contento porque con un equipo muy chiquito. Reitero, a ver, ahorita en lo que estamos platicando, a lo mejor ya la acabaron de doblegar a Beatriz Paredes. Claro, claro. Sí, están las presiones a todo lo que da. Entró Xochitl Galvez hace algunas horas a la sede del PRI. De lo que queda del PRI, Alejandro Moreno ya casi lo desaparece. Si hubiéramos ido a guineos en Coahuila, a Coahuila estaría en nuestro poder. ¿Ya dijeron? A ver, chécalo, chécalo porque luego... Alito salió a decir que van a apoyar a Xochitl, pero Beatriz no ha declinado. Esa es otra cosa. Hay una presión enorme. Y si el PRI sale a votar por Xochitl el domingo, está muy bien. Que Alejandro Moreno acabe de destruir a su partido, está muy bien. Que se subordine, está muy bien. Que quiera ser presidente de la Cámara, no va a suceder. Están en eso, hombre, están haciendo todo. Va a ser Xochitl, va a ser Xochitl, pero todavía no lo consiguen. Fíjense, Venustiano Carranza, en este libro sobre Villa, no sale Villa muy bien parado. Marte R. Gómez matiza muchas de las cosas que la historia dan como sentadas. El gran conflicto entre Venustiano Carranza y Villa es un hecho. Es un hecho que el primero que desconoció a Victoriano Huerta fue Venustiano Carranza. Es un hecho. Y era gobernador de Coahuila. Y se convirtió en primer jefe del constitucional milismo. Hay una... Ha habido... Hubo muchos desencuentros entre Venustiano Carranza y Villa antes del desencuentro de la toma de Zacatecas. Y esta lectura de Marte R. Gómez a mí me está sirviendo porque yo creo que tiene razón en parte. Sí le debía Villa obediencia a Venustiano Carranza. Era el jefe del ejército constitucional, el primer jefe. Y cuenta cómo fue designado Manuel Chao, que era un cuadro villista-villista, gobernador de Chihuahua. Y en algún momento Villa lo quiere fusilar al gobernador de Chihuahua que porque lo desobedece. Que es una cosa gravísima. Y Carranza está en Chihuahua. Y Carranza tiene un grupo pequeño de 400 militares y ahí está la División del Norte. Que ya es la División del Norte. Por ahí oí que Carranza estaba por reconocer a Huerta y que su secretario le corrigió la plana. ¿Fue cierto? Eso dicen algunos. No hay ningún testimonio en ese sentido. La propia Elena Garro. La propia Elena Garro habla mal de Carranza. Lo real es que Carranza es el único gobernador que desconoce. Entonces, están discutiendo por qué Villa decidió fusilar al gobernador de Chihuahua designado por Carranza. Que además es cuadro villista. Villista-villista. Que después, con el rompimiento y todo, se mantuvo leal a Villa todo el tiempo. Manuel Chao. La entrevista fue histórica y dramática. Carranza insistía en que se respetara la vida de Chao y su designación como gobernador de Chihuahua. Villa objetaba tercamente que Chao se le había insubordinado. Fíjense, Carranza tenía 400 hombres frente a toda la división del norte que casi tenía tantos generales como soldados. Carranza. O sea, 400 generales. Carranza tenía una locura. O sea, totalmente expensas de lo que Villa decidiera. La entrevista fue histórica y dramática, ya dije. En determinado momento, don Venustiano puso sobre la mesa en el despacho del carro Pullman en el que entrevista tenía lugar la pequeña pistola que usaba y le dijo resueltamente a Villa. O cumple mis órdenes tal como las he dado o uno de los dos quedamos muertos en este momento. André Martínez, muchas gracias. No hay duda, dice aquí Villa, el hombre que con más rapidez y mejor puntería sabía manejar una pistola, comprendió, por supuesto, que Carranza demostraba una gran presencia de ánimo y una resolución sin paralelo, pero que de llegar a las cosas al extremo no tendría más remedio que asesinarlo y entonces aceptó. Transó, dice aquí, aceptó. Humilde y respetuoso Villa convino entonces dejar sin efecto la orden del fusilamiento de Chao. Villa era un hombre muy impulsivo, muy impulsivo y este, yo creo que en este documento no sale muy bien parado. Vale la pena que lean antes otras cosas sobre Villa para que se hagan su propia opinión, pero me parece que hay matices interesantes en lo que plantea Marte Regómez porque yo estaba convencido que en el conflicto de la toma de Zacatecas Carranza estaba actuando con mezquindad y Marte Regómez lo matiza porque dice que él es el principal dirigente y está buscando equilibrar porque veía ya un problema político en Villa, estaban disputando más la presidencia de la República. Así son los procesos revolucionarios, así son, a nadie nos debería extrañar que haya tensiones tanto en el frente de derecha como en el nuestro. Yo estoy aquí tranquilísimo y la verdad es que no tengo interés de comentar mayor cosa, pero lamento que haya quienes no estén respetando, mostrando demasiada desesperación, demasiada hambre de poder, del poder por el poder mismo. Pues no hay mucho que hablar de ello, o sea, después de la pandemia que prácticamente impusieron una dictadura pasando por encima de la determinación de cada país y censurando que se discutiera. Tú aquí decías algo contra el cubrebocas, te tiraban la transmisión, decías algo del innombrable, le llamé hasta sacaba un juguetito, porque si hablabas algo del COVID te censuraban, si no era el discurso hegemónico que plantearon, primero que las vacunas resolvían y luego con las vacunas siguieron que el cubrebocas y más vacunas y más vacunas y si hacías cualquier crítica te pasaban encima. Entonces, pues hay esa tensión, ellos quisieran imponer ese modelo. nuestro país no aceptará. Depende quién quede al frente del liderazgo nuestro. No puedo hablar de sus temas, pero es que hay cosas que no puedo o... El proceso de politización implica analizar al adversario, evidenciar, no, no es que se madreen, lo que estamos evidenciando de su simulación. Yo creo que no estás entendiendo nada. Yo no tengo ninguna simpatía por Beatriz Paredes, representan lo mismo, lo he dicho con claridad, pero son unos simuladores y Alejandro Moreno un traidor suelo, barato, y lo que está quedando en evidencia es que el compañero un presidente que claridad o que acceso a información tan privilegiado, no porque sea presidente, sino porque es un chingón, porque dijo es un principio Xochitl. Y él tenía razón, él tenía razón, ese es el tema, no es que estemos muy preocupados de que estén confrontados. Se resolvió el tema de los libros de texto, se resolvió, 30 estados ya entregaron, Coahuila, miserablemente, regatea, absurdo, que esto, priista, está en contra de los libros de texto que su propio partido creó en 1961 y de Maru Campos, pues no se espera nada bueno. en el tema del ministro Luis María Aguilar, es un corruptazo, ese tipo debe estar en la cárcel. Mañana platicaremos, a lo mejor mañana ya doblaron a Beatriz Paredes y no hay proceso de elección en el frente guango de derecha, pues nunca lo ha habido, es un proceso de simulación. Acá podremos criticar algunas maneras de aspirantes, pero lo que es un hecho es que hay una contienda por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, eso es un hecho. Mucha tensión entendible, mucho nerviosismo. Pues no estaré en la instalación del Congreso, mañana se elige presidente de la Cámara de Diputados, mañana hay sesión previa, para elegir quién del PRI encabeza la Cámara de Diputados, si no hay acuerdo, quién está en lugar de Krill, que no sé quién se hable, hace rato con Nacho Mier, no le pregunté eso, le hablé para otra cosa, este, hasta el 5 quedaría el paneaguado o paneaguada que quede al frente de la Cámara de Diputados, si alcanza dos tercios la propuesta del PRI, que si es realito no la va a alcanzar nunca, den por hecho que quien sea la propuesta del PAN quedará hasta el 5 de septiembre, pero si hacen otra propuesta del PRI yo creo que no tendrá problema si todavía no declina efectivamente, ve a tres paredes. Quienes creen que en un libro de historia van a encontrar toda la historia de México no están entendiendo nada. Lea un libro de medicina que te enseñe todo para ser médico, es ridículo, depende de qué estés hablando, de anatomía, de funcionamiento del cuerpo, desde los farmacéuticos, desde la historia de la medicina misma, 350 mil cosas que tienes que aprender. La historia no existe en un libro, tienes que leer muchos libros sobre el periodo que te interese para irte haciendo un criterio sólido. Estos son simpáticos, la gente quiere leer un libro que le enseñe política, un libro que le enseñe historia, un libro que le enseñe un libro que le enseñe la vida. Eso no existe. Paco Ignacio Taibo es un divulgador, lo digo sin mal plan, es muy conocedor de la historia, no es un historiador en sentido estricto, por ejemplo, Pancho Villa, su libro aporta mucho, pero hasta donde yo recuerdo, no es un libro que tenga el rigor que te exigen de las citas a pie de página y tal y tal, las notas, tengo la impresión igual y me estoy equivocando, estoy siendo incorrecto, ya la revisaré, más bien escribe novela histórica. Está todo para ya sacar a Beatriz, pero todavía no, Beatriz no ha declinado, ya le quitaron el piso, pero ya se mantiene, esperemos su rueda de prensa de las ocho, pues no, no entiende nada, Alejandro Moreno puede decir que apoya a Xochitl Galvez, pero quien decide si continúa en la contienda es Beatriz Paredes, por favor, o sea, es la presión que trae Beatriz Paredes, Beatriz Paredes ha declinado, no, ella es aspirante de legítimo derecho y hasta el final, o sea, si el PT ahorita saliera a decir, no lo hará, por supuesto, saliera a decir, no, ya no apoyamos a Noroña, pues tarde, mi amigo, porque ya vamos en el proceso de designación, o Morena saliera a decir, ya no apoyo a alguno de los cuatro, o el Verde saliera a decir, ya no apoyo a Velasco, pues será el sereno, pero estás de pleno derecho contendiendo y el resultado lo esperas, punto, a menos que digas, bueno, pues ya frente al retiro del apoyo me retiro, pero puedes decir, pues me vale madre que me retienen el apoyo, yo ya estoy en la contienda, lláganle como quieran, ya tengo derechos adquiridos y voy hasta el final, no están entendiendo nada, avíspense, los veo medio apeñados hoy, nos vemos. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, y el pueblo dice que ahora le va, anunció tru officials, como el muss know, en la conda, y el pueblo real, aunque la�vas que 아마 la ligera, usan Into Squirt, Gracias.